Osa Noemía 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 Here representing my very humble self, my names are Prince Clement Ogye, the Okina Menje of all nations. I appreciate everybody here present and to thank everybody that found it very necessary to squeeze time out of their tight schedule to greet this occasion. I want to express my utmost gratitude to everybody here present that, without missing any word, I'm highly elated to see you present here to help me to greet these auspicious occasions. And I thank you all here present that for creating time for me, the Lord Almighty will create time for you too. May the Lord Almighty bless all of you and grant you a traveling messy home in Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you very much. Thank you. ¡Gracias! 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 ¡George! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eti mao, eti mamao! ¡Mao, mamao! ¡Yesu no va acabar! ¡Eti mao, eti mamao! ¡Mao, mamao! ¡Yesu no va acabar! ¡Adiós, chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a los próximos videos! ¡Oquena! Ose no huemia, no aguame me Ose no huemia, no aguame me Ali no yo de Divévetelo ¡Papá! Vp Tony Tefer Muito Hay Doe Osa no huemia, no aguame me Osa no huemia, no aguame me Oc al no huemia, no aguame me A mo Doele Pebe Yo Tuber殻 ¡Suscríbete al canal! 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 En el caso de la policía, la policía, la policía, la policía, la policía. La policía, la policía, la policía. La policía, la policía, la policía, la policía. La policía, la policía, la policía, la policía. La policía, la policía. La policía, la policía. La policía, la policía, la policía. 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 La Iglesia de Jesucristo Ya viene, un peluqueo Ruta un puto, un maquillaje, wey Cate los niños y papas, wey Los niños van a un guanepé, wey Aba tu a poco, yo voy a darle el bello, wey Los niños van a un guanepé Aba tu que va a rojo, a mi abuela, ya gozaba Un guanepé, wey, los niños ven a Un guanepé,야지, no bapa, no Quero no guanepé y aquí, mami Un du niño ven a un guanepé, non guanepé y aquí, mami Cuero no niños ven a un guanepé ¡Suscríbete! 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 La Pafu Men, Jefe, Nukumakia, Nukumakia, Jefe, Nukumakia, Jefe, Nuna Wey na Pafu Men, DJ Kemen, Wey Kemen, Wey Kemen, Wey Kemen, Wey Kemen Wey Kemen, 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 Wey K Música ¡Ay! Máo, máo, máo Jesús, garganta Máo, máo, máo Jesús, garganta Máo, máo, máo Jesús, garganta Máo, máo, máo Má, máo, máo Jesús, garganta Má, máo, máo Má, máo, máo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Lesslie viene ya ya. Ya leading away all people you were good to own They all all do but then I do everything with you. Tell them what you heard. I'll eat it tomorrow ... a palm of one little大 hell it's mad I got to die I got to die y 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